¡Hola! ¡Hola! Miren, vamos a preparar una pizza. Voy a usar dos tazas de harina, harina regular, una cucharada de levadura, levadura en polvo seca, le voy a poner un cuarto de azúcar, una media cucharita de sal y voy a usar una taza de agua tibia y a la harina le voy a poner ajo en polvo, cebolla, una pizca de orégano y unas dos cucharadas de aceite. También le voy a poner queso en la orilla de la pizza, en el borde. Voy a usar esto, estos palitos de queso, mozzarella y queso rallado mozzarella también y un botecito de salsa de tomate de 14 onzas. Ya el relleno que le voy a poner al rato se los voy a ir diciendo. Ahorita, miren, vamos a poner en el agua tibia, vamos a ponerle la cucharada de levadura y el azúcar. Bueno, aquí al agua ya tibiecita le vamos a poner la cucharada de levadura y le vamos a poner el cuarto de azúcar, el cuarto de taza. Vamos a dejarlo aquí reposar unos 10 minutos. Bueno, en lo que está la levadura, también ya al final cuando la pizza, ya antes de meterla al horno, le voy a poner mantequilla derretida y pedacitos de ajo natural, se lo voy a poner alrededor de la pizza. Bueno, vamos mientras a hacer esto. Aquí le estoy poniendo media cucharita de sal y una pizca de orégano, una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de cebolla en polvo también. Le ponemos también dos cucharadas de aceite de oliva. Bueno, miren, aquí está ya la levadura. La vamos a poner aquí a la harina. Bueno, vamos a revolver todo y la vamos a dejar aquí reposando por una hora. Bueno, ya está aquí la masa. Miren, vamos a ponerle tantito aceite aquí en el fondo. No se nos queda pegada y la ponemos aquí. La vamos a dejar una hora, pero antes, miren, vamos a taparla con un papel film. Bueno, miren, aquí está ya la masa, ya está lista. Vamos a poner tantita harina en la tabla. Miren. Vamos a usar este molde, el molde este. Vamos a desparramar aquí la masa. Pero antes le voy a poner poquito aceite. Miren, el queso que voy a usar para ponerle en la orilla de la pizza. Hay que ponerlo a temperatura ambiente, porque si lo ponemos así salido del refrigerador, no se alcanza a derretir. Hay que dejarlo afuera un buen rato. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Bueno, vamos a ponerle aquí. Y la vamos a estar estirando lo más que se pueda hasta la orilla. Nos ponemos tantita aceite en las manos para que no se nos quede pegado. Hay que taparle los agujeritos que se nos van haciendo. Los acomodamos. Que quede bien aplanadita. Bueno, le ponemos el queso aquí. Le doblamos. Hay que apachurrarle bien. Para que no se nos vaya a abrir. Bueno, que quede bien apretadito. Para que no se le salga. Ahora le ponemos el tomate. Miren, yo le voy a poner... hongos o champiñones. Le voy a poner también chile campana de los tres colores. Amarillo, rojo y verde. Le voy a poner también cebolla. O sea, ahí lo que les guste a ustedes, ¿verdad? Nada más porque ya no hay espacio, pero también le quisiera poner piña y jamón. Y también unas hojitas de albahaca. Le pongo más champiñones aquí. Lo voy a poner en el horno a 350 grados. Ahorita les digo cuánto fue lo que duró en el horno. Pero antes, miren, vamos a ponerle mantequilla y ajo aquí alrededor. Miren, derretí con un cuarto de taza de mantequilla y unos dos dientes de ajo. Esto le da bastante sabor a la pizza. La puse bien surtida, miren. Ha de ser porque traigo bastante hambre. Y luego, si le sobra poquita mantequilla, miren. Para no desperdiciar nada. Miren, ya está. Veinticinco minutos. Ya está lista. Miren, ya está listo. Miren el queso. Ahí está, deliciosa. ¿Gustan? Y ya está listo. Gracias por ver el video.